Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿A qué hora juega y dónde ver Santos vs. Monterrey Jornada 2 Clausura 2024? En la segunda jornada del torneo Clausura 2024, los guerreros del Santos Laguna se preparan para su primer enfrentamiento como locales en el Estadio Corona de Torreón, donde recibirán al Monterrey en un choque que promete emociones intensas. Santos Laguna llega a este encuentro tras un empate 1-1 contra Chivas en el Estadio Akran de Guadalajara. En ese partido, Harold Preciado fue el encargado de perforar las redes para los albiverdes, aprovechando una brillante asistencia de Franco Fagundes. Este resultado marca el inicio de la travesía de Santos en busca de la victoria en su casa. Por otro lado, el Monterrey viene de una sólida victoria 2-0 sobre Puebla en el Estadio BBVA, con goles anotados por Alfonso González y Germán Berterame. Este impulso positivo podría convertirse en un factor clave para los rayados en su visita a Torreón. El historial entre Santos Laguna y Monterrey promete un enfrentamiento vibrante, recordando la última vez que los guerreros vencieron a los rayados en el TSM, con un espectacular 4-3 en la jornada 1 de la apertura 2022. Santos, hasta el momento, ha dado entrada a Santiago Núñez y Franco Fagundes, mostrando una táctica cautelosa en cuanto a sus nuevos fichajes, como Vladimir Loroña, Jordán Carrillo y el recién anunciado Ramiro Sordo. Estos jugadores podrían ser clave para afrontar el desafío que representa Monterrey. En cuanto a los rayados, se espera que den oportunidad a sus refuerzos, incluyendo al argentino Jorge Rodríguez, el mexico-americano Brandon Vásquez y el regreso a la acción de Sergio Canales. La presencia de estos jugadores añadirá una dimensión adicional a un encuentro que promete ser emocionante desde el piquido inicial. La llegada de los refuerzos ha incentivado a la gente a volver al estadio, por lo que se espera una entrada decente para el juego, ya que, en el torneo Apertura 2023 los resultados no se le dieron a Santos y las tribunas lucieron semivacías en el TSM. El partido entre Santos Laguna y los rayados del Monterrey sí será transmitido por televisión abierta, pues el cotejo será transmitido por televisión azteca, mientras que Tun lo tendrá en televisión restringida. Además, en la comarca lagunera el partido será transmitido por la caliente 92.3 FM, mientras que en la Sultana del Norte el juego se escuchará a través de RG la Deportiva 690 AM.